¡Suscríbete! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ese beso fue una mentira! ¡Eres un mentiroso, Jesús! No soy ningún mentiroso y no te besé porque no te amo, Veronica. ¿No lo puedes entender? ¿Por qué no terminas de una vez con esa obsesión? No, Jesús. No. No lo entiendo. Y no lo acepto. ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! ¡José! 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 ¡Ya me voy a tu papá! ¡Ya me voy con tu papá! ¡Ay! La vez, sabido que hiciste en el trabajito. ¡Papá Jesús! ¡Papá! ¡Papá Jesús! ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué no puedes amarme? ¿Quieres saber la verdad? Sí, a lo mejor en algún momento lo pensé. Pero te convertiste en una persona detestable. Has alejado a todas las personas que te quieren porque estás destruyendo todo a tu paso. ¡No! ¡No! ¡No te acerques! ¿Por qué no haces algo bueno por una vez en tu vida y ya terminamos con esto? Dime dónde está Valentina. Verónica, ¿no te das cuenta? ¡Puedes huir! Me dices dónde está Valentina y yo te dejo que te vayas. Todo lo que he querido es que me ames, Jesús. Que formemos una familia, Valentina. Tú y yo. Esa posibilidad la mataste hace mucho tiempo. Yo podría hablar... ¡No me sigas mintiendo ya! Verónica, tiene que haber algo bueno en ti. Tu amor de madre. ¿Cuál amor de madre? Parir un hijo que no ha vuelto a ver. Sí, pero con Valentina es diferente. Has estado con ella toda su vida. La adoras. Yo creo que has sido una buena madre. Gracias, Jesús. Y yo creo que ese amor que le tienes sigue ahí. Así que nosotros no importamos. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Matarme? ¿Esa es tu venganza? Lo único que te pido es que salvemos a Valentina. Que salvemos a nuestra hija. Yo creo que en estos momentos la licenciada necesita de todo nuestro apoyo. Sí, 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 me parece correcto. Mira, ¿por qué no...? Yo propongo... ¿Qué, mi bolita de billar? De, 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 deberíamos de ir a casa de la licenciada Montemayor a apoyarla con, 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 con... Con nuestros amigos que somos, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted, licenciado. Yo también estoy de acuerdo con usted. Sí. Y también tenemos que buscar a nuestro amigo Jesús. Tenemos que estar con ellos. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. ¿Sí, Fran? ¿Ya vieron la hora? ¿Qué? La hora de apoyar a la licenciada y a Jesús. No, 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 de todas maneras voy a ir, licenciada. Voy a buscar a Jesús, aunque sea por debajo de las piedras. Está bien, paso a tu casa. Aquí le espero. ¿Hay noticias, hijita? Localizaron a Jesús. Solo saben dónde estaba cuando hizo la última llamada. La licenciada viene para acá. Dios quiera que encuentren a mi hijo y a mi nieta con bien. Dios mío, por favor, ayúdanos. ¿Qué tratas de decirme? ¿Que ya no tienes compasión? ¿Y quién tiene compasión por mí? Tú no tuviste compasión cuando me abandonaste, cuando me rechazaste, cuando me quitaste a mi hija. Yo nunca he hecho nada de eso, Verónica. Que he tratado de ayudarte. ¡No, mentira! Quizá lo mejor sería terminar con este dolor. Sí, Jesús. Terminar con mi existencia para siempre. ¿Qué te pasa, Verónica? No puedes atentar contra tu propia vida. Por favor, dime dónde está Valentina. ¡No! Pero, ¿qué te pasa, Verónica? Si te diste cuenta de lo que ibas a hacer. ¿Por qué te importa tanto mi vida? ¿A ti qué más te da si me muero en este momento, eh? Esto fue el colmo de la locura. ¿Dónde está Valentina? Podría dormir. Quiero dormir para siempre y dejar de sufrir. ¿Pueden ser noticias de tu princesa? ¿Qué pasa? La niña trató de escaparse, Iba. ¡Satán, por favor! No me digas que no puedes controlar a una niña. ¿Eh? La estoy escuchando llorar. No se quiere tomar su agua. ¡Suelta a mi hija! ¡Mi hija no tiene nada que ver en esto! Valentina tiene todo que ver en esto. ¿Sabes qué? Me siento benévola. Y te voy a pasar a tu princesa. ¡Satán! Pon a la niña en el teléfono. Su papá se muere por hablar con ella. Como usted mande. Valentina, tu papá quiere hablar contigo. Princesa, ¿estás bien? Es que hay un señor que no me quiere dejar salir. No te preocupes, princesa. Muy pronto te va a dejar salir y todo va a estar bien. Tengo miedo, papá. No, no tengas miedo, princesa. Tienes que ser fuerte, ¿eh? Acuérdate que yo te amo con todo mi corazón y que voy a luchar siempre por ti, ¿eh? Reza. Reza como siempre lo hacemos y no te preocupes. Yo voy a ir por ti. Sí, papá, te amo. Yo más, mi princesa. En cualquier momento vamos a estar juntos otra vez, ¿eh? Quiero ser el paje de tu boda con armas. Sí, sí, claro que sí, mi vida. Y dime, ¿sabes dónde estás? ¿Papá, estás bien? Sí, princesa, sí, estoy bien. Suéltame, suéltame si no quieres que maten a tu hija, suéltame. Princesa, espérame donde estás, yo te voy a encontrar. Espérame. ¿Sabes que ya tu juego se acabó? ¿Estás loca? Sí. ¡Suéltame! 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 ¡Estás peor! ¡Suéltame! Hermosa. ¿Te cuesta a mi papito? Él va a estar muy bien. Pásame al señor. ¿Por qué estoy aquí, mamá? Pásame al señor, Valentina. ¿Qué pasó, señora? Controla a la niña Satán. Ya sabes qué hacer. No pensabas decirme dónde está mi hija, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué inteligente eres! Queda a jugar un ratito contigo. Hacerte sufrir. ¿No fue divertido, mi amor? Verónica. Por favor, lo que sea que vayas a hacer, no le hagas nada a Valentina. Por favor, no le hagas nada a Valentina. Es tu hija. ¿Cómo le caerá a Alma la noticia de tu muerte? Bueno, tu segunda muerte, porque ahora será imposible que regreses del mejor. Verónica. Despídete de tu hija para siempre. Hay buenas noticias, Alma. ¿Por fin? ¿Qué pasó, licenciada? El auto de Jesús fue visto en la carretera que va a cola de caballo. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Vamos? Yo quiero ir. No, 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 por favor. Cuídeme, amiga. Sí. Ahí están tocando. ¿Ahora quién será? No sé. Ay, Dios mío. Buenas tardes, licenciada. Hola, Susana. ¿Sabe algo de Jesús? Sabemos que tomó la carretera a cola de caballo. Venimos a apoyarla, licenciada. Estamos contigo, Anita. ¿Se le ofrece algo? Muchas gracias, muchachos. ¿Qué quiere que hagamos, licenciada? ¿Cómo ayudamos? Sabe que los queremos muchísimo. ¿Dónde podemos buscar a nuestro amigo? Nos tenemos que ir, Alma, por favor. Está bien. Gracias por venir. Lo aprecio mucho. Los quiero, mucho, los quiero. Mucho fuerte. Cuidado, cuidadito. ¿La niña? Se volvió a dormir, señora. Bien. Necesito que te lleves a Jesús. ¿A él? ¿Tienes algún problema? Es que se ve que está pesadísimo. Me da igual cómo te los lleves. Sácalo de aquí. ¡Órale, muévete, Sotán! Está bien, señora. No está tan lejos. ¿Qué esperas? A ver, ayúdame. ¿Qué te dijo tu papá, hijita? Que ella viene para acá, chatita. ¿Se imaginan, eh? Cinco de estos bebitos. Ay, no, Sotchi. ¿Cómo le vas a hacer? Ah, pues yo cargo a tres y Sotchi la dos. Oigan, ¿y ya saben qué van a hacer? Uy, humanos esos, pero... Niña. Lo bueno es que le encargamos la oficina a don Gilla y Bon. Sí, 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 doña Susana. Ya quedaron listos todos los pendientes. Además, es viernes. Hablando de viernes, ¿ustedes saben qué va a pasar con la boda, eh? De Jesús y la licenciada. Todo va a estar bien, Sotchi Calco. Y primero Dios el domingo, vamos a estar todos juntos celebrando ese amor tan fabuloso que se tiene en alma y Jesús. Indestructible. Bueno, pues salud. Porque el amor manda. Salud. Salud. ¡Nárguese, órale! ¡Úscala, úscala, vámonos! ¡Órale! Y me vea. ¡Vamos! ¿Y ahora qué va a hacer? Pues aventarlo. ¡Ay, no me pongas esa cara, por favor! Sí, que te estoy pagando muy bien. ¡Ay, sí, se despierta! No, su muerte es segura. Lo que le inyecté es para dormir un elefante. Le damos un empujoncito y que se lo lleve la corriente. Hasta que llegue a la cascada. Y ahí... Con dedicatoria... Con dedicatoria... Alma. ¿Qué haces ahí parado, Satán? ¡Órale! Déjame sola, lárgate. Espera, señora. ¡Que te largues, te digo inútil! ¡Órale! De una cabaña. Un, dos, un, dos. Sí, señora. Todo hubiera sido diferente... Si no te hubieras enamorado de Alma, Jesús. Ahora, pues, no vas a ser feliz a ninguna de las dos. No sé si voy a ver la cara de Alma... Cuando reciba la noticia de tu muerte. Pero me encantaría. ¿Ese es el coche de Jesús? Necesitamos refuerzos, Enrique. ¿Dónde pueden estar? Hay que buscarlos. Vamos. Vamos. Habla Suárez. Me urge que me manden refuerzos a cola de caballo. Ya los contó doña Susana, don Sebastián. ¡Ay, qué, qué, qué! ¿Otro bodorrio? ¡Sí! Hola a todos, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi pampi! ¡Sí! 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 ¿Envidia o coraje, chiquillos? ¿Qué ha pasado con Jesús, chatita? A ver, Alma y Patricia se fueron con la licenciada. ¿Cómo se llama don Sebastián? Belia, chatita. Esa. ¿A dónde fueron don Sebastián? A buscar a Jesús. ¿Y ya saben dónde está? Sí, pampi, en la... en la acril del poni. ¡Cola de caballo, chatita! Eso, eso. ¡Jesús! 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 Quiero que juntemos nuestras manos Y hagamos un círculo de oración Quiero que le pidamos a Dios nuestro Señor Y al niño Tomasito por el bienestar De mi hijo y de mi nieta Señor, protege a Jesús Ese gran hombre que tanto queremos Y que no ha hecho más que el bien toda su vida Deja que siga amando a Alma y a sus hijas No permitas que esta familia tan hermosa se rompa Te lo suplicamos, Dios mío ¿Sabes por qué no te dije que tenías una hija, Jesús? Creo que ni yo me lo puedo explicar Pobre Valentina ¿Cómo la vas a hacer sufrir? ¡Quieto! Deja beber tus manos ¡Arriba! ¿Dónde están Jesús y Valentina? ¡Contesta! Yo no digo nada hasta que no tengo un abojado Tú estabas el día que Verónica me secuestró Solamente el amor ¡Manda! 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 Gracias por ver el video.